hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a este su programa tiempo oportuno en la vida se encuentra usted con personas siempre que buscan la manera de adularlo buscan la manera de cotejar lo buscan la manera de hacerlo sentir bien pero muchas veces esas intenciones a veces llevan algo oculto parte de la mitología griega es que trata acerca de un personaje llamado procusto procúster un posadero que le daba la bienvenida a las personas le prende orientaba para que se durmiera cuando estaban tumbados pues los sujetaba del de su cama tenía una cama específica para eso de manera que en esa cama había algo si era muy grande le cortaba las extremidades cortaba los pies le cortaba la cabeza y si lo costaba hiciera muy corta la persona lo que haciera era martillarlo y estirarlo el deseo de él era hacer alguien a su imagen a su intención y hacer lo que él quisiera es interesante esto porque este no es un tema de repente nuevo pero sí decirle que tuvo un tiempo el donde también tuvo que vivir lo mismo cuando a través de teseo también lo indujo lo lo persuadió para que se acostara y también hizo lo mismo que él había hecho con nosotros provocarle sufrimiento provocarles dolor provocarles de repente tortura ansiedad al extremo de que la gente pues terminaba al gusto de él hay características en este personaje hay un síndrome en el que llama el síndrome de procusto la persona que tiene el síndrome de procusto es una persona que cuando ve venir a otra persona a su espacio laboral a su espacio profesional o en cualquier lugar se siente amenazado cuando mira que otra persona tiene otras habilidades otras facultades otras estrategias otras capacidades otras potencialidades se siente amenazado y comienza a durar lo comienza a persuadirlo para después tratar la manera de hacerlo quedar mal de borrarlo de eliminarlo de anularlo de hacer sentir que solamente ahí puede haber uno como no puede ver otro como él por el mismo temor a sentirse superado ahí está el síndrome que padece el síndrome de procusto una persona que se camina amenazada no quiere ver que otros sean mejor que él o que ella una persona insegura es una persona intolerante indiferente egoísta aduladora con una intención manipular con una intención paralizar quitar de manera que esta persona no pueda progresar no pueda crecer este síndrome causa más daño a la persona que lo vive que al deseo que se lo quiere que no se imagina que vaya a dar un día que a la persona que que logra quitarle sus influencias hay daños provocados porque sólo una persona que tenga problemas de baja autoestima tiene este síndrome por qué hay otros mejores sobre un alto hay un alto y sobre ese alto hay otro más alto eso va a ser siempre así en la vida siempre habrá influencia y a otra persona con más influencia de manera que hay una especie de cascada el que tiene el síndrome entonces tiene problemas de baja autoestima es una persona enferma del corazón tiene emociones torcidas es una persona que va a terminar padeciendo aunque es un síndrome que puede aplicarse en la psicología es un síndrome que se aplica en la parte laboral termina una persona que termina enferma porque las emociones se le revierten al extremo tal que es una persona que puede llegar a edades muy adultas con intenciones dañinas pero justo el síndrome que hace daño si usted lo ha practicado trate de mejorar trate de quitárselo si usted ha hecho alguna acción parecida trate de quitar los varias razones pesan en eso número uno que usted va a terminar enfermo que usted va a terminar con problemas de verdad físico porque aparte de que es un síndrome puede terminar siendo una enfermedad y se puede terminar provocando incluso problemas hasta psicosomáticos donde en qué ambiente será esto en todos los ambientes donde donde estén las personas laboral profesional don religiosos en todos los ambientes hay personas con el síndrome de que alguien nos puede superar y eso no puede pasar hay una mala noticia todo procusto tiene un deseo así que si esto no le está ayudando en asuntos de de su personalidad y usted tiene que padecer este síndrome va a terminar enfermo sugerencia no camine no corra huele porque el deseo viene en camino y eso se va eso eso es eso sí se revierte eso sí termina tal y como la persona lo ha sembrado todo lo que se siembra se cosecha la ley del talión ojo por ojo diente por diente así que le invito a que a que se haga un lado del síndrome de procusto porque hay un deseo en camino como evitarlo haga lo prudente haga lo correcto acepte que hay personas mejores que usted acepto que hay personas mejores que mí hay trabajos que no lo puedo hacer hay influencias donde yo no puedo llegar donde usted no puede llegar pero otros y puede llegar hay personas con otras habilidades capacidades y potencialidades que usted no las tiene que dones que usted no los tiene ya nació hay cosas innatas que usted no las puede quitar las personas así que le invitamos a que reflexión en esto y recuerde ser mejor persona que otro no lo debe llevar a hacer hacer a sentirse amenazado un honor un placer le invito a que se suscriba al canal gracias i y y y y y